¡Hola! ¿Cómo están mis amigos? Un saludo a su amiga El Cinta del Sur Hoy saludamos A señora Elgara La Roca Mamani La señora Mari Machaca de La Roca Con sus cuatro años de cansado Cuando te conocí Me enamoré de ti Ya llegó el amor Llegó el gran día Hoy nos casaremos Tú y yo Pa' toda la vida Hoy nos casaremos Tú y yo Pa' toda la vida Prometo amarte mi amor Pa' toda la vida Prometo amarte mi amor Pa' toda la vida ¡Felicidades! 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 de mi amor, casarte, casarte conmigo, soy dueño de mi amor, siempre te voy a querer mi vida, pa' toda la vida, siempre te voy a amar mi vida, pa' toda la vida, siempre te voy a querer mi vida, felicidades, ahí están los padrinos, Roberto Velázquez, Jesús Arábalos de Velázquez, el señor Willy Puma, Adicia Catacora de Puma, los familiares y los padrinos, ya van llegando con los regalos, ya van llegando muchas sorpresas lleno de alegría, los familiares y los padrinos, ya van llegando con los regalos, ya van llegando muchas sorpresas lleno de alegría, bailemos gocemos amigos al ritmo del cita, bailemos gocemos Amigos al ritmo de disfrutar Esa vueltecita ¿Dónde están los cuadrinos? ¿Y dónde están los regalos? Por sus cuatro años de casados ¡Felicidades! Edgar de la Nonga Mamá Mari Machaca de la Nonga Dios me lo bendiga Y que cumplan muchos años más Un saludo de parte de tu amiga El Cinta del Sur Para ustedes con mucho cariño ¡Eso es no! Mis amigos de Lima ¡Perú! ¡Felicidades! ¡Pasicoras de Seda! Cuatro años de mucho amor Cariño Y que cumplan muchos años más ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!